Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver por el título, el día de hoy les traigo información importante sobre las ofertas de Viernes Negro en CBS. Recuerden que estas ofertas están vigentes comenzando hoy jueves 26 de noviembre hasta el sábado 28 de noviembre. Ya les tengo video de circular sobre estas ofertas, pero más que nada les tengo plan de ofertas para las ofertas de Viernes Negro. Y en este video también van a poder encontrar lista para imprimir de las ofertas. Así que espero que este video les ayude, que esa lista les ayude. Les dejaré video aquí arriba y al final de este video. Simplemente pueden imprimir la lista y llevarlo con ustedes a la tienda y eso espero facilite sus compras. Así que vamos a comenzar con este video de información de Viernes Negro en CBS. ¿Cuál es la información que les tengo? Es que aunque no lo crean, tenemos una oferta vigente no anunciada para las ofertas de Viernes Negro en CBS. Estoy aquí en la página de CBS.com y estaba verificando si es que no había productos que en el pasado hemos obtenido gratis como baterías, papel de baño, los productos femeninos de la marca de CBS. Por si al caso, encontrábamos algunos productos gratis que tal vez CBS simplemente no anunció. Y para mi sorpresa, sí hay una oferta vigente no anunciada de ofertas de Viernes Negro. Como pueden ver, aquí tenemos los panty liners de la marca de CBS, CBS Health Panty Liners. Y ahí indica que al comprar un producto de estos, recibimos un extra buck de $1.19. Aquí está mostrando el precio regular de los productos. Como pueden ver, tenemos algunos panty liners a precio regular de $1.39. Y tenemos algunos a precio regular de $1.49. Pero yo creo que aún es muy temprano para que la página esté mostrando el precio en especial. Yo creo que sí tendrá presión especial y será de $1.19. Obviamente, les voy a confirmar la oferta llegando a la tienda a primera hora mañana. Mi plan es estar ahí cuando abran la tienda. Pero si ustedes llegan a ir en la madrugada, porque sé que algunos de ustedes tienen CBS de 24 horas, pues pueden confirmar que esta información sí está correcta. Pero aunque esté a precio regular, pues aún así es muy buena oferta. Pues los panty liners terminan más o menos como a $0.30 o $0.20. Pero la oferta se pone caliente si es que ustedes recibieron cupón de la caja roja de $3 de descuento en la compra de tres productos femeninos. Si recibieron este cupón de la caja roja, pueden combinar esta oferta de panty liners de la marca de CBS con la oferta de los productos U by Kotex. Pues tenemos los productos U by Kotex a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra dos, recibe $2 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. De ahí tenemos los CBS panty liners a $1.19. Compra uno, recibe $1.19 en extra bucks. Así que para los U by Kotex, uno sale a precio regular a $1.79. Uno a mitad de precio a $0.89. Y tenemos los CBS panty liners a precio de $1.19. Por los tres productos femeninos, es un total de $3.87. De ahí podemos usar el cupón de la caja roja de $3 de descuento en la compra de tres productos femeninos. Después del cupón de la caja roja, nos toca pagar $0.87. Pero vamos a recibir $1.19 en extra bucks de los CBS panty liners. Y vamos a recibir $2 en extra bucks de los productos U by Kotex. Así que después de cupones, después de extra bucks, nos quedan los tres productos femeninos completamente gratis. Más ganancia de $2.32. Así que son ofertas maravillosas. Así que esta es la información que les quería compartir. Que tenemos una oferta vigente no anunciada para las ofertas de Viernes Negro. Y como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo más después con las compras de Viernes Negro en CBS. Bye. ¡Suscríbete!